¿Cuántas veces has estado aquí, Juan, y me has advertido con verifica tu WhatsApp? Mínimo que tenga pruebas contundentes de eso, por lo menos tres veces. Tres veces, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántas me hiciste caso? Ninguna. Muy bien, ¿y cuál fue el resultado? Me hackearon este fin de semana. ¡Qué gachos! A la una de la mañana, una persona de San Luis Potosí estaba intentando hackear mi celular. Bueno, mi WhatsApp logró meterse, pero sí, WhatsApp ahí mandé algunos correos electrónicos, unas fotografías y también bloqueó a la otra persona. Ahorita estás en este periodo de siete días. Siete días. Y WhatsApp supuestamente hace alguna investigación y lo más probable es que logras recuperar tu cuenta. Vamos a hacer público esto, ¿eh? No fui el único que hackearon este fin de semana. No. Varios periodistas fueron hackeados, ¿eh? Sí. Y esto se tiene que saber, porque puede ser que se agarró una lista de difusión de periodistas de alguna parte y empezaron a hackearlos. A ver, ¿quiénes no tienen la verificación de dos pasos? Y ahí empezaron. No hay manera de que sepan si tienes o no la verificación de dos pasos. Simplemente intentan el ataque. Sí. Y funciona perfecto con las personas que no tienen la verificación de dos pasos. La pregunta es, ¿fue un ataque en contra de periodistas o fue un ataque nada más a ver si caen? Esa es una pregunta. Lo que pasa es que van por lista. O sea, no, definitivamente no creo que sea un ataque en contra de periodistas. Simplemente lo hacen con bloques de números al azar. Sí. Y lo que te pasó a ti es lo que me han comentado varias personas que les pasa. Que es que de repente despiertan y tienen ocho llamadas perdidas. De no ser a veces. De números de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Nadie usa el buzón de voz. Este que se... No, no lo uso para nada. Se configura marcando asterisco ochenta y seis. Y ahí te dice, bienvenido a su buzón. Grabe un mensaje y póngale una contraseña. Todos los buzones de voz de todas las compañías tienen solamente tres contraseñas por default. Las cuales no las voy a decir para no incrementar el problema. Pero si tú no configuras la contraseña de tu buzón, solamente hay tres maneras de entrar muy sencillas. A ver. Entonces, ¿cómo funciona? Instalan tu número de WhatsApp en otro teléfono. Entonces, WhatsApp les dice, te voy a mandar el código de seis dígitos por SMS o por llamada. Entonces, el hacker le pone que por llamada. Sí. A las dos de la mañana, tú no contestas. Contesta tu buzón. Y WhatsApp, pues es una grabadora, no es una persona. Claro. Le contesta el buzón y al contestar la llamada dice, su número es. Y ahí dejan los seis dígitos. Pero, ¿cómo se meten a mi buzón? Es lo que te digo. Como el buzón no está configurado. Hay una manera. Ahora, el buzón de voz nace en los ochentas, noventas, con los primeros celulares. Que la batería duraba muy poquito. Entonces, se te acababa la batería de tu celular y tú de un teléfono fijo o de otro teléfono te marcas. Pones la contraseña, que te repito, si no la tienes configurada, solamente hay tres tipos de contraseñas, que no las voy a decir. Y entras al buzón y oyes los mensajes. Entonces, el hacker marca tu buzón, accede a tu buzón, pone una de las contraseñas que están por default y recupera el mensaje donde la grabadora de WhatsApp le dice, su número es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, lo ponen y te fuiste. Hasta ahí llegó el asunto. Entonces, si tienes la verificación de dos pasos, como su nombre lo indica, WhatsApp te va a decir, ok, ya tienes los seis dígitos, ahora dame la verificación de dos pasos. Ya no la tienen. No. Y ahí es donde te salvas. Pero, de verdad, por favor, a todo el público que nos hace favor de escucharnos, activen la verificación de dos pasos. No les toma ni un minuto. Yo tengo un video desde hace un año. Has venido aquí tres veces. He estado aquí por lo menos tres veces advirtiéndolo. Pero de repente la gente dice, ah, ahorita lo hago, ahorita lo hago. Y el ahorita lo hago nunca pasa. Sí. Entonces, me hablan y me dicen, oye, Juan, fíjate que ya me hackearon. ¿No se puede hacer algo antes? Pues, no. O sea, es antes de que te hackeen, no después. Les voy a dar las instrucciones aquí al aire, que sé que es difícil, porque van en el carro y no pueden poner mucha atención. Pero igual, si me mandan un WhatsApp, les mando el link al video en donde les explico. No dura más de un minuto treinta segundos. Es muy, muy fácil. Les voy a dar mi WhatsApp. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Me mandan un WhatsApp. Yo con mucho gusto les mando el link de YouTube de cómo pueden hacer la verificación de dos pasos. Y quien esté ahorita en posibilidades de hacerlo, es muy sencillo. Aquí tengo las instrucciones anotadas. Abres WhatsApp, vas a Ajustes, le das clic en Cuenta, Seguridad, y ahí dice Verificación en dos pasos. Le picas Activar, y ahí pones tu PIN. El PIN es de seis dígitos, que no se les va a olvidar. Y te pide también un correo electrónico. Pongan su correo electrónico, no el del sobrino, ni el del primo, ni el del amigo. Tienen que poner su correo electrónico, porque si un día se les olvida el PIN, a través del correo electrónico, es como lo van a recuperar. Les repito, es muy sencillo. Si lo quieren ver a través de un video, otra vez. Me mandan un WhatsApp y yo con mucho gusto les digo como 66-77-96-77-19. Las personas que viven en Culiacán pueden ir a Compudipod. Les hacemos el proceso sin costo, siempre y cuando digan que nos escucharon aquí en Luz Noticias. Oye, ¿sabes qué proceso es complicado, Juan? Ponerle NIP o clave a tu buzón de voz. Ese proceso, mira, ya te están marcando. Ya, ya, muchas gracias, pero no puedo contestar. Estoy al aire, pero mándenme un WhatsApp. Ajá. Fíjate que ayer, es más, vamos a hacerlo aquí al aire. Este, ayer también lo intenté. Ah, una ventaja. Los teléfonos de Amigo Kit. Sí. Si no tienen saldo, no tienen buzón. Ajá. Entonces, pues, por ese lado tampoco tendrían mucho que preocuparse. Pero si le ponen 10 pesos y lo configuran, con 10 pesos de saldo ya puedes entrar. Es asterisco 86 en la gran mayoría de las compañías telefónicas. Entonces, igual. A ver, vamos a tratar. A ver, intenta. De marcar. Sí, yo ayer intenté configurar y dice, este buzón no está disponible por el momento. Pero a ver aquí. Buenos días. Para comenzar a utilizar tu buzón, usted necesita grabar su nombre. Hágalo ahora. Marque la tecla gato cuando termine. Juan de Ávila. Si está satisfecho con la grabación, marque uno. Para escucharla, marque dos. Presiona el uno. Confirmado. El nombre está grabado. Para comenzar a utilizar su buzón, usted necesita grabar el saludo para todas las llamadas. No, hombre. Qué burocrático. Marque la tecla gato cuando termine. Hola, soy Juan de Ávila. No te puedo contestar. Déjame un mensaje y yo me reporto. Hasta luego. Para utilizar este saludo, marque uno. Este saludo ya está activado. Bienvenido a su buzón. Diez nuevos mensajes de voz. Tienes diez mensajes de voz. Todos son códigos de verificación de WhatsApp, ¿eh? Te puedo apostar. Me es imposible reproducir el presente mensaje por el momento. Para escucharlo nuevamente, marque uno. Para guardarlo y continuar, marque dos. Para borrarlo, marque tres. Bueno, ahí ya confundí. Pero aquí es donde tienes que poner tu NIP del buzón. Es de cuatro dígitos y con eso ya... Ese sí no importa tanto si se te olvida, porque la verdad es que nunca vas a volver a entrar a escuchar tu buzón de voz. Sí. Yo tengo desde 2015 con esta línea y tengo diez mensajes. Y uno es urgente. Pues espero que sea de ayer y no desde 2016 o 2015. Entonces, bueno, les repito. Solamente van a ajustes. Entran a verificación en dos pasos. Presionan activar. Ponen ahí su PIN. Y el correo electrónico. Es bien importante que sea un correo electrónico al que ustedes tienen acceso. Y aunque sé que el tiempo es corto, quiero aprovechar para mandar un saludo y un agradecimiento al personal del C4 y al personal de tránsito que ayer me hicieron un mega paro porque me encontré un gato atorado en el paso desnivel de aquí de Pedro Infante. Sí. Y pues me paré a rescatar al gato, pero entonces vi que los carros pasaban muy rápido, casi me llevan a media corbata. Entonces ya una grúa de tránsito se puso atrás de mí, paró un poco el tránsito. Y rescataste el gato. Pues agarré al gato, lo subí al carro y ahora ando buscando al dueño de la gata. No es gato. Es gata. Es gata. Y pues la llevé al veterinario también. Me atendieron súper, súper bien. El doctor Cuen me hizo el favor de revisarlo. Se llama, su nombre es Gilberto Cuen. Gilberto Cuen. Sí, le mando un saludo porque... Y afortunadamente el gato de las siete vidas que tenía, yo creo que ahí se echó cuatro o cinco porque estaba así todo asustado. Imagínate, pasan los carros a 80, 90 kilómetros por hora. En una zona de 60, todos pasamos así, está mal. Pero no te das cuenta hasta que te quieres bajar del carro en pleno paso de desnivel. Estuvo padre la historia. Ya nada más me falta encontrar al dueño del gato o de la gata porque pues no pude llegar a mi casa con otro gato. Laica se infartaría. No, no, pues muy bien, Juan. Muchas felicidades por rescatar a un animalito. Felicítame cuando encuentre su casa. Bueno, ya ese sería el segundo paso, pero le salvaste la vida a este gatito. Sí, la verdad es que sí. Y sí respondió bien el C4. Sí, no, les hablé y ya la señorita en el teléfono me dice, a ver, pero ¿dónde está yo? Le digo, me voy a parar ahorita en el paso de desnivel. No, dice, no se pare, no se exponga. Le digo, pues es que si no me paro el gato, ¿qué hago con él? Dice, ¿por qué no se sale del puente y ahorita va a ir protección civil o tránsito? Y en eso estábamos cuando veo pasar un par de grúas y ya le dije al de la grúa, oiga, ¿usted viene por el reporte? No, pero ¿qué pasó? Y ya le expliqué. Me dijo, ah, no, yo te ayudo. Y se regresó, se dio la vuelta en U. Y logramos rescatar a esta gatita que la bauticé como suertuda. ¿Suertuda? Sí, sí. O sea, tuvo mucha suerte. Y yo también de que no me llevaran de corbata por andar haciéndole ahí al dactari. Pues muchas felicidades, Juan. Muchas gracias. Juan, nos escuchamos en unos minutos más. En unos minutos más con este tema y con el hackeo también. Y el robo a casa habitación. Robo a casa habitación. Si no te roban la cuenta, te roban la casa. Y ya se están vistiendo en algunos lugares como servicios públicos. Y según están barriendo ahí afuera de tu casa, están limpiando los árboles, están como que moviéndole al alumbrado público. Escuché la nota. ¿Descuidas tu casa, te vas de vacaciones o te confías de que esa persona ahí está porque está haciendo su trabajo y ahí se meten a robar? No, y ¿sabes qué? Ahorita con la vacunación de puerta en puerta, tienen que prender todas las alertas porque ¿qué tardan en disfrazarse de médicos y enfermeras? Y te van a vacunar, pero de otra manera, no contra el COVID. Bueno, este tema lo estaremos hablando. En la gente dice en unos minutos más, vaya mandando sus mensajes de audio al 667-160-4069. Muchas gracias, Juan. José, muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Muchas gracias. Tenemos que ir a un corte y regresamos con más. Gracias.